Este 7 de febrero, el país vive una nueva jornada electoral. Te invitamos a seguir algunas recomendaciones para prevenir el contagio por COVID-19. Antes de salir de casa, lávate bien las manos. De preferencia, usa doble mascarilla. Un visor. Lleva tu propio esfero de color azul. Y no olvides tu cédula de identidad. No te relajes. No te relajes.